Como parte de la ofensiva económica que adelanta el gobierno nacional enfocada en el impulso a la producción, el abastecimiento y los precios justos, el ministro para la economía, finanzas y banca pública y jefe económico para Occidente, Rodolfo Marco Torres, se reunió este fin de semana con comuneros de Carora en el estado Lara y productores de Yaracuy a fin de conocer planteamientos productivos y aplicar políticas de financiamiento. Los comuneros expusieron los resultados de 15 mesas de trabajo integradas por 515 organizaciones socioproductivas que debatieron el funcionamiento económico de los ámbitos agrícola, alimentación, manufactura, construcción y servicios y turismo. La jornada de la ofensiva económica culminó en Yaracuy con una asamblea con más de 3.600 productores de leche de los 4.852 que conforman el programa integral de desarrollo lechero.